Hola, muy buenas. Bienvenidos a esta Masterclass en el módulo de Usabilidad y Experiencia de Usuario del Master de Marketing Digital que estáis cursando. Hoy nos toca hablar de usabilidad y lo que vamos a hacer es trasladarnos al terreno de juego, poner la camiseta en este caso del entrenador de un equipo de fútbol y vamos a tratar de defender los colores de este supuesto, de este inventado equipo que podríamos llamar Usabilidad Football Club. La idea es sacar esa alineación titular, esos 11 titulares que van a salir a jugar y a defender el mundo de la usabilidad. Son 11 claves basadas de alguna manera en lo que ya el gurú del mundo de la usabilidad como fue ya con Nielsen marcó y que son pautas, son claves, son puntos fundamentales que tenemos que tocar y tenemos que entender y aplicar al mismo tiempo dentro de nuestros proyectos digitales. Lo que vamos a hacer es durante esta Masterclass ir colocando y ubicando dentro del terreno de juego esos 11 puntos hasta tratar de completar un equipo titular. En la portería, en el número 1 vamos a tener la claridad en los objetivos del site. Es decir, tenemos que trasladar de una manera muy sencilla, muy gráfica y directa qué somos. Es tan sencillo como eso. Tenemos que dejar muy claro al usuario el objetivo que tenemos con nuestra página web y al mismo tiempo que él sepa interpretar y definir quién está detrás de todo esto. Por lo tanto, como ejemplo, podremos ver, si enseñamos esta página web, sabríamos definir claramente a qué se dedican. En este caso es la página web de Springfield y sabríamos determinar qué se dedican a la moda en un simple vistazo. Pero sin embargo, si os hacemos la pregunta en esta página web como ejemplo que estamos tocando, sabrías decirme directamente a qué se dedican. Cuesta un poco más. Tendríamos que profundizar en los contenidos, pararnos a leer cada uno de los textos que acompañan esta página web para entender, definir qué es Aviva. En este caso es una correduría de seguros y os digo que es complicado. Por lo tanto, el punto número uno va a ser diferenciar claramente quiénes somos y qué es lo que venimos a ofrecer dentro de nuestra página web y cuál es el objetivo al mismo tiempo que pretendemos con ella. Bien, en la defensa, en el número dos, vamos a colocar la adecuación al mundo y a la lógica del usuario. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vamos a tratar de adaptar no solamente los contenidos, sino también cómo organizamos la información dentro de nuestro site, la arquitectura de información, todos los procesos, el orden de los procesos en los que vamos a realizar y el usuario va a realizar su navegación. Vamos al final a tratar de adaptar nuestra web a la forma, al lenguaje, al uso y a los medios que tiene el propio usuario dentro de la web. Por lo tanto, tanto los iconos como el contenido como hablábamos, los diferentes procesos y pasos van a tener que estar adaptados directamente a estos conocimientos. Esa experiencia que arrastra el usuario y que trae de haber navegado en otros sitios web. No debemos ser demasiado creativos y tenemos que tratar de hacer estándares en este caso. Por ejemplo, en este caso Windows lo hace muy bien. En el mundo de la oficina, al final todos utilizamos una serie de palabras que en este caso Windows traslada muy bien a esa forma, a ese uso diario del sistema operativo. Por ejemplo, todos manejamos archivos y es el nombre que le da a cada uno de los documentos que utilizamos dentro de Windows. Todos los guardamos en carpetas, igual que es, y al mismo tiempo tiramos las cosas a la papelera. Por lo tanto, está usando el lenguaje que nosotros estamos habituados a él y una forma de navegar y de hacer las cosas adecuada en este caso al usuario. En el centro de la defensa lo que vamos a colocar con el número 3 es la visibilidad y la orientación. Es decir, en todo momento el usuario va a tener que tener claro dónde está, en qué lugar de la página web está situado. Lo que vamos a utilizar aquí, los elementos que vamos a tener que hacer uso de ellos para poder orientar y darle una situación clara al usuario es que haya un título claro del sitio, que esté bien destacada la sección en la que está en este momento el usuario, que haya diferentes imágenes que alguna gente haga que interprete que está en ese determinado lugar. Vamos a hacer uso, por ejemplo, del llamado rastro de amigas, esa línea en la que van apareciendo los diferentes pasos que hemos ido recorriendo, hasta llegar a esta sección en la que estamos consultando la información, los menús, etc. Los enlaces al mismo tiempo claramente diferenciados por lo que hemos pasado y por los que todavía no, con diferenciación de colores, etc. Vamos a tratar de orientar al usuario y de darle una situación lógica dentro de nuestra página web. Por ejemplo, aquí sabríamos todos que estamos en la sección de deportes porque aparece de una manera diferenciada la sección en la parte superior, que lo veis en el color rojo, y luego al mismo tiempo va a haber un título para la sección que limita claramente que estamos en la parte de deportes. Esto nos va a dar al usuario una sensación también de no pérdida, de estar bien ubicado y de tener un sitio claro dentro de la página para poder navegar con fluidez dentro de ella. Otro punto que vamos a hacer uso de ella y que vamos a darle el número 4 dentro de nuestra alineación titular va a ser el reconocimiento más que la memoria. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que el usuario debe sentirse cómodo en la navegación, que tiene que buscar la información sin perder tiempo en aprender a hacer uso del sistema. Por ejemplo, a la hora de hacer uso de las fuentes que estamos utilizando en un documento, por ejemplo, Word, hay un sistema de usabilidad muy efectivo que es no hacer mención a las fuentes simplemente por el título, sino mostrarnos cuál va a ser la forma o el tipo que va a tener esta fuente. Es decir, nos muestra en el menú desplegable cómo va a ser esa tipografía. No solamente nos muestra el nombre, por lo tanto, no está haciendo más caso al reconocimiento que a la memoria que podría tener el usuario de saber que Tiny Roman o Verdana o Calibri pues tiene una determinada forma y que se ajusta o no al documento que estamos en este momento escribiendo. Por lo tanto, bueno, pues va a ser una fórmula también para hacer que el usuario se sienta mejor y más cómodo en la navegación del site. Ya en el centro del campo vamos a dar el número 5 de nuestra alineación al control y la libertad del usuario. En todo momento el usuario tiene que tener la sensación de que es libre dentro de nuestra página web. No podemos encerrarle y canalizar porque nuestro objetivo es ese, centrarle y hacerle entrar en un cono al usuario sin que tenga salida ni retorno ni hacia adelante ni hacia detrás. Lo que tenemos que hacer es que el usuario tenga la posibilidad de deshacer cualquier acción que esté desarrollando dentro del portal, que pueda pausarla, que pueda salir y de alguna manera retomarla más tarde si en ese momento no puede. Bueno, pues va a haber una serie de elementos, de iconos que van a hacer posible al usuario esta sensación. Importantísimo es hacer uso del deshacer y rehacer, por ejemplo. O si estamos dentro de una parte más personalizada, una parte ya en la que tenemos una cuenta, pues bueno, que tengamos acceso a diferentes puntos que den acceso directo a la información, que podamos modificar, que podamos recrearnos o personalizar de alguna manera y customizar este perfil. Y al mismo tiempo, por ejemplo, si estamos en una página de compra, pues que tengamos la posibilidad de volver hacia atrás, seguir comprando, retomar esa cesta de la compra. Bueno, esos elementos que al final dan una libertad o una fluidez en el desarrollo de la nueva acción del usuario dentro de nuestra página web. Igualmente, dentro del centro del campo, el número 6 se lo vamos a dar a consistencia, es decir, que la web sea consistente internamente. Aquí, bueno, esto es un poco de coherencia total, lo que tenemos que hacer es no utilizar diferentes nombres para esas secciones en las que el usuario puede caer por una vía o por otra. Si estamos entrando en la sección de deportes, pero hemos canalizado o hemos llegado a esa web, perdón, a esa sección por diferentes vías, lo que tenemos que hacer es no cambiar, no va a ser fútbol, esa sección, porque hay más deportes dentro. Tenemos que seguir haciendo mención a ese título que hemos dado inicialmente y de forma genérica dentro de la página web. Esto nos va a ayudar mucho, pues la parte de arquitectura de información, ese mapa que ya aprendisteis en el módulo anterior, de dónde colocar y cómo ordenar de alguna manera toda la información que luego vamos a trasladar a nuestra página web. Por lo tanto, bueno, pues el acceso a diferente información por diferentes vías tiene que tener una coherencia, tiene que tener una consistencia dentro de la web. Y al mismo tiempo es una misma apariencia, no solamente vamos a hablar de los títulos, de los nombres que damos a las secciones, sino también la apariencia que tiene. No podemos estar haciendo uso de nuestra identidad de alguna manera corporativa, con unos colores en la home, y luego saltarnos a la torera de estas normas en el resto de la profundidad que tiene la propia página en la web. El número 7 de nuestra alineación lo que vamos a hacer es enfocarlo en la anticipación de los errores. Esto quiere decir, bueno, pues que tenemos que prevenir de alguna manera errores que como estamos en un medio tecnológico, en un medio final técnico, pues pueden surgir. Y lo que hacemos es dar un pasito para adelante y ver dónde pueden cometer estos errores los usuarios, ya sea en la navegación habitual, ya sean relacionados, por ejemplo, con alojamiento o con hosting, etc. O bien, pues en un proceso de compra, pues determinados momentos en los que el usuario puede quedarse atorado y no saber si ir hacia adelante o hacia detrás. Lo que vamos a hacer aquí es ayudar y hacer diferentes técnicas de alguna manera para ayudar, pues por ejemplo, a rellenar formularios, que es un autorrelleno directamente de los contenidos sin necesidad de rellenar todos los formularios que previamente el usuario ha completado. O al mismo tiempo, pues orientarle y focalizar de alguna manera la búsqueda que esté haciendo el usuario dentro de nuestra página web, pues corrigiendo, por ejemplo, errores ortográficos, acentos, etc. Si, por ejemplo, hacemos uso del caso que vais a tener que desarrollar dentro de este módulo, pues puede haber complejidad a la hora de buscar en el buscador de la página de cine el nombre de un determinado actor, porque es anglosajón y no estamos habituados a lo mejor a este lenguaje y no sabemos si Charlton Gestor nos escribe con H en el apellido o con J o con G. O sea, tenemos que tratar un poco de prevenir estos errores, adelantarnos a ellos y orientar al usuario arreglando esos errores y corrigiéndolos directamente en su actividad. Aquí hablábamos del tema de autorrecomendar y evitar los errores que pueda haber en una búsqueda determinada. Al mismo tiempo, y ya cerrando esta parte del centro del campo, lo que vamos a hacer es darle el número 8 a la flexibilidad y eficiencia de uso, es decir, hacer que la página facilite y optimice el acceso a cualquier tipo de usuario. Da igual el tipo de característica que tenga el usuario, tenemos que adecuarnos o hacer flexible esta rigidez entre comillas que pueden llegar a tener las páginas web. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que no todos los usuarios navegamos de la misma forma, no tenemos la misma forma de consultar o de consumir información dentro de la web, y lo que vamos a hacer es adaptar o hacer estándar esta información. En ocasiones, y haciendo otra vez uso del ejemplo que tenemos con la página de cine, pues no todos acudiremos, por ejemplo, a una búsqueda avanzada. Directamente buscaremos el buscador y nos quedaremos con esa información que nos despliega y que nos muestra el buscador. Pero habrá gente que seguramente, por su interés o por su conocimiento en la materia, pues haga uso de las opciones avanzadas para filtrar de alguna manera la información. Entonces, tenemos que estar adelantados a este potencial problema que puede ocurrir dentro de la página web y hacer que la información sea accesible por diferentes vías y adaptada al final al tipo de navegación que tiene el usuario. Vamos a hacer también que la información cada vez sea más personalizada y más adaptada al nivel y a la forma de navegar de este usuario. Vamos a tomar un poco esas referencias, esas migas que va dejando el usuario, esos rastros que va dejando el usuario dentro de la web, para saber cómo navega y cómo debemos demostrar la información al mismo tiempo. Por ejemplo, en este caso Office o cualquiera de Word o Excel o PowerPoint, nos muestra esta posibilidad. No todos sabemos que un determinado comando, como puede ser Ctrl V, nos da la posibilidad de pegar una información que previamente hemos copiado. Pero sin embargo, lo que hace es mostrarnos al mismo tiempo la posibilidad de pinchar directamente en el icono que nos está diciendo que hace ese efecto, esa utilidad de pegar y tenemos las dos vías, o bien a través de los comandos para un determinado tipo de usuario que conozca este comando o a través de los iconos que nos muestran la misma aplicación. En el número 9, no en ese delantero centro, pero en este caso ya está en la parte delantera de nuestra alineación titular, vamos a tener la eficacia de los mensajes de error. Es decir, vamos a tratar de ayudar a solucionar los problemas. Como hablábamos antes, al estar dentro de un entorno digital, de un entorno técnico, pues pueden ocurrir errores y estos errores, bueno, pues podemos tratarlos de diferente forma. No tenemos que dejarnos llevar al final por la típica página en la que no he encontrado una referencia y directamente, imaginaos en un proceso de compra, nos aparece de PageCarn of BFound. Pues en este caso se nos va a quedar la cara de Maculli-Curkin un poco. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué ha pasado? Podemos hacerlo de maneras diferentes y hacer o reconducir de alguna manera al usuario para que no se lleve ese susto tremendo de no saber qué ha ocurrido y devolverle con una sonrisa en la cara de nuevo a nuestros contenidos. ¿Cómo? Por ejemplo, aquí Onmedia lo hace muy bien, haciendo uso de Homer Simpson en este caso e invitando al usuario a que visite de nuevo la home de la página web. Una manera diferente de hacer todo un poquito más llevadero, ¿no? Esos errores que pueden surgir en el camino. Con el número 10 vamos a tratar, y este es un punto elemental, ¿no? Esa magia, digamos, de la alineación la va a tener el número 10, este jugador número 10, que es evitar los diseños sobrecargados. Diseños no sobrecargados, por favor. Tenemos que evitar que toda la información irrelevante, todo aquello que solamente rellene de alguna manera el contenido que tenemos dentro de la página web, lo tenemos que dejar fuera. Tenemos que tratar de lanzar información corta, concisa, precisa, muy directa, simplemente lo que busque el usuario en este caso, y podemos hacer algún tipo de recomendación, por supuesto, pero muy directo, por favor. No confundir y no llenar de información toda la página. Ejemplo, ¿no? Una cosa muy fea, muy horrible, y una información, una densidad de contenido tremenda y que lo único que hace es, bueno, pues marearnos y no saber muy bien dónde dirigirnos. Pero sin embargo, y todo lo contrario, podría hacer la página web oficial de Apple, que directamente nos muestra el producto, nos muestra diferentes segmentos de producto, las líneas que tiene en la parte superior del menú, y es muy directo y concreto. Si queremos más información, pues accedemos a ella y si no, simplemente vemos un poco lo que nos está ofreciendo. No nos marea y es muy limpia y muy directa, como decíamos. Y para cerrar, con el número 11 ya en la delantera, lo que vamos a tratar de hacer es, bueno, pues adaptar también a las necesidades que tiene el usuario. ¿Con qué? Con ayudas. Esas ayudas son pequeños textos que al final nos aportan una feria de orientación. Nos ayudan de alguna manera, pues, bueno, pues recomendarnos de alguna manera que podemos hacer o que podemos utilizar dentro de cada uno de estos apartados. Lo que vamos a hacer son pequeños textitos, que ya digo son complementos necesarios, que va a tener el usuario dentro de la página web y que ayuda, pues, o bien para completar formularios, o bien solucionar algunas dudas que le puedan venir a la cabeza, acordado del famoso botón de ayuda, ¿no? De help que puede tener cualquier página. Ya digo, son, pues, recursos que podemos utilizar para hacer más llevadero y solucionar dudas que podemos ver a la hora de hacer análisis dentro de nuestra web, pues, que van surgiendo en la navegación. Y con esto, lo que vamos a hacer es, bueno, pues, trazar toda esta alineación, ya dependiendo del tipo de entrenador o del tipo de diseñador de experiencias de usuario que seamos, pues, vamos a focalizar más en uno u otro. Por supuesto que el equipo no acaba en estos once, hay muchísimas otras más reglas por debajo. Tenemos que ser capaces de saber qué necesita nuestra página web y qué debemos aplicar en cada una de ellas. A través del manual que tenéis y todo el hipermedia box que podéis encontrar dentro del módulo, vais a poder explotar esta parte, ¿no? Y decidir claramente cuáles son esos tips, cuáles son esas claves que tenéis que utilizar dentro de vuestra página web. Si hacemos todo medianamente bien y al menos esta base, estos once, lo hacen muy bien, ¿no? Dentro del mundo de la usabilidad, pues, posiblemente tengamos unos seguidores fieles. Tenemos unos usuarios, pues, que van a estar presentes en nuestra web a diario, ¿no? En continuo y, pues, con una experiencia óptima y agradable de usuario. Y, por supuesto, si tenemos seguidores fieles, lo que habremos hecho es conseguir nuestro objetivo, ¿no? Lograr la copa que tan deseada es y nada más. Muchas gracias por vuestra atención y espero que hayáis disfrutado de la clase.